Al parecer hay muy buenas noticias para toda la familia Fernández y también para Vicente. Si quieres enterarte, acompáñame hasta el final donde te estaré hablando sobre esta nueva noticia. Bienvenidos a un nuevo video de Famous Close Up. Según Vicente Fernández, ya está a nada de abandonar por fin terapia intensiva luego de estar intervenido por varios meses y a través de su cuenta de Instagram dejaron un nuevo comunicado para mantener al tanto al público y seguidores del cantante y en esta información se puede notar que hay un buen progreso de la salud de Chente. Aunque bueno, Vicente Fernández no ha conseguido recuperarse del todo, su salud sigue estando un poco compleja. En esta publicación que pueden encontrar en su Instagram participan que se encuentra estable con periodos despiertos durante el día. Además, continúa con la rehabilitación y progresión en el retiro de la ventilación. Esto dado a que su esfuerzo respiratorio es débil y necesita apoyo, así que poco a poco nuestro Chente va avanzando. Además, este comunicado sigue explicando que si permanece estando estable y no llega a ocurrir nada más de incidentes, podrá salir de terapia intensiva y continuar con los cuidados que requiera en una habitación. Esta fue la información que compartió la familia, además de agradecer por el gran apoyo que han recibido por parte de todos sus seguidores, ya que se mantienen muy pendientes de lo que pueda ocurrir con don Vicente y que también se mantienen con mucha fe, al igual que ellos, de que pronto él saldrá de esta difícil situación. Además, pidieron tener respeto de hacer especulaciones sobre su estado de salud. Por eso es que a través de la cuenta de Instagram de Vicente Fernández se comenzó a dar este tipo de comunicado sobre su salud debido a los tantos rumores que surgieron en torno a su salud. Todos tienen mucha ilusión y esperanza de que él mejore y salga de allí cuanto antes. Muchos pensaban que él saldría rápido del hospital, pero no fue así y su edad es la que no ayuda mucho en estos momentos. Muchos también se preguntarán sobre aquel rumor que salió donde la esposa del intérprete de estos celos habría comentado supuestamente que ella había hablado con los médicos y con sus hijos para acabar con todo esto de una vez y sacar a Vicente del hospital y que pudiera pasar sus últimos días en el rancho y así poder tenerlo cerca. Pero la verdad nunca nadie de la familia salió a confirmar esta información, así que no se indagó más en esto. Por ahora esto es todo lo que se sabe de la salud de Vicente Fernández. De verdad esperamos pronto tener nuevas noticias que sean muy positivas y que salga rápido de ese hospital para que se encuentre con su familia, que sé que lo anhelan tener muy de cerca. Si te gustó el video del día dale like, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones y síguenos en la red social de Facebook. Esto ha sido todo por hoy en Famous Close Up. Gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final. Nos vemos en un próximo video.